¡Mestida! 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 Decenas de familias de Álvaro Obregón instalarán un plantón indefinido en las afueras de las oficinas del Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado, INDEV, el próximo 20 de septiembre. Así lo dieron a conocer en una cadena humana y mitin que realizaron en las inmediaciones de la Torre del Caballito. Los inconformes manifestaron haber sido engañados por el director general del INDEV, Ernesto Prieto Ortega, quien aseguró que se les donaría el terreno para que en él se construya vivienda popular. Pero en un documento enviado por el INDEV al gobierno capitalino, negó tajantemente tal promesa. Que este premio, ¿quién va a tener posibilidades de comprarlo? ¿A quién? Que uno tras otro peso tenga los 28 millones. Ni un peso más, ni un peso menos. Esa es la respuesta que están dando las autoridades sensibles de la Ciudad de México ante una problemática muy sentida de los capitalinos. Cabe señalar que desde hace más de cinco años, esas familias vienen solicitando este terreno cuya extensión es de 999 metros cuadrados, ubicado en Álvaro Obregón. Este predio está a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para la subasta pública, mismo que fue evaluado por segunda ocasión por este instituto, elevando su costo a casi 28 millones de pesos, un valor excesivo a consideración de los afectados. En este mitin, los manifestantes reprobaron que este instituto, que fue creado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la consigna de Devolver al Pueblo lo Robado, engaña al pueblo y no le haya devuelto nada. Al contrario, esté lucrando con los bienes de la nación.